Que lo que mi gente de YouTube Hoy estamos en un parquecito Vamos a hacer ejercicio al aire libre Tenía mucho tiempo, tengo mucho tiempo Sin hacer ejercicio así, pero Para hacer algo diferente Me tienen la barra allí Ocupados unos chamaquitos Unos niños, que bueno, que se están ejercitando Que no están jugando Playstation, que están haciendo su ejercicio Yo voy a empezar con Push-ups con pechadas Voy a hacer por lo menos Siete, ocho Diferentes tipos de push-ups Y voy a hacer de diez a quince repeticiones Sin descansar lo menos posible Después voy a hacer barra Sin Hasta el fallo Vamos a hacer cinco cd barra Hasta el fallo Vamos a hacer dips, trices Vamos a hacer abdominales Vamos a hacer Nada, lo que yo pueda hacer ahí Que yo me inventé en el parque Lo vamos a hacer Vamos a hacer eso Vamos arriba señores Vamos a hacer Pichos 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 Gracias por ver el video 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 Saludables